El acuerdo tal como ha sido tachado por todos los sectores sociales es una auténtica vergüenza. Es un acuerdo, primero, que es contrario al derecho internacional, contrario a cualquier ley fundacional de la propia Unión Europea. Segundo, es un acuerdo que se firma con Turquía, que es un país, un estado, el gobierno turco, el cual está llevando a cabo un genocidio desde hace años con el pueblo kurdo. Es una nueva modalidad que se ha inventado en la Unión Europea de blanqueo de personas, en esta ocasión, de clasificación de los que son refugiados de primera, de segunda. Parece ser que los sirios, las personas procedentes de Siria, tienen más derecha que otras personas de otras localizaciones, cuando no es así. Y luego nos oponemos frontalmente a este acuerdo porque no se tiene en cuenta ninguno de los valores éticos en los que se basa la sociedad civil de cualquiera de los estados de la Unión Europea. Desde Madrid, el gobierno central español lleva seis meses de inacción total. Está bloqueando cualquier iniciativa local de territorios, comunidades autónomas o ayuntamientos. Directamente se remite a estas instituciones a Bruselas, cuando todos sabemos que es la Secretaría General de Extranjería la que tiene bloqueada la llegada de estas personas. Primero hay que salir a la calle, hay que denunciar estas políticas criminales. No hay que caer en la complicidad de este genocidio que está aconteciendo ahora mismo ya dentro de las fronteras y de las fronteras de Europa. Y lo que hay que hacer es salir, denunciar, hacer pedagogía, explicar que esta gente viene huyendo de la mayor miseria, de la guerra, de la pobreza provocada por los intereses occidentales, por las bombas occidentales que llevan años y décadas sembrando el pánico en Oriente Medio en este caso y en el resto del mundo. Y que lo que tenemos que hacer es empatizar, lo que tenemos que hacer es solidarios y consecuentes, porque a esta gente se les está matando con el dinero público, no olvidemos, que es el que se invierte en defensa y demás. Y empezar a desobedecer las directrices que mandan desde Bruselas y desde Madrid. Yo he visto en Calay y lo tratan inhumanamente mal. Los baños lo hacen una vez a la semana, huelen muy mal. Hay enfermedades, hay de todo. Y esta gente del gobierno se lavan las manos, tanto los europeos como los españoles, o sea, como la gente gobernante española. Allí los quería ver yo en Calay a todos los europeos, metidos allí en el campo de concentración como están demás. La policía los trata muy mal a la gente. Y no tenían que ser así porque somos humanos todo el mundo. Había enfermedades de salna y todas esas cosas. Y los pobres niños descartos, sin sandalias, dándoles de comer. Y eso no hay derecho. Hay que levantarse todo el mundo en contra de los gobernantes. Primero les prometieron que iban a venir aquí y luego no han cumplido nada de nada. Por eso nosotros nos rebelamos. Gracias por ver el video.